Perú continúa avanzando en su expansión portuaria, con la firme visión de convertirse en la potencia comercial del Pacífico Latinoamericano. En este sentido, la ampliación del Muelle Sur, en el puerto del Callao, progresa eficientemente según la información proporcionada por las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC. En una reciente publicación hecha por la empresa DP World, se aprecia que las recién llegadas grúas Pórtico, provenientes de Shanghai, China, sede de ZPMC, la principal fabricante mundial de estas imponentes estructuras de acero, fueron instaladas hace unos días. Estas grúas, compuestas por 3 de Muelle, STS, y 12 de Patio, RTG, ya se encuentran posicionadas en su ubicación designada, donde probablemente se someterán a un periodo de pruebas antes de iniciar completamente sus operaciones. Como se observa, el número de grúas Pórtico de Muelle, STS, ha aumentado de 7 a 10. Este incremento se debe a la adición de las tres grúas más grandes, cada una con una altura superior a 45 metros. Por otro lado, el progreso en la construcción del tercer amarradero del Muelle sigue la planificación establecida. Actualmente, 200 metros de los 400 metros totales ya están operativos y otros 100 metros cuentan con la losa de concreto completada. Solo resta la finalización de los últimos 100 metros, donde todos los pilotes están colocados y se está avanzando en la construcción de las vigas de concreto. Este amarradero, con una longitud total de 400 metros, contribuirá a incrementar la capacidad de atraque del muelle en un impresionante 50%. Se proyecta que la expansión del Muelle Sur esté concluida en abril de 2024, marcando un hito en su inauguración. Este desarrollo posibilitará al Puerto del Callao dar servicio a una mayor cantidad de buques y contenedores, generando un impulso significativo en la actividad económica y la generación de empleo. De esta manera, el Puerto del Callao se suma a Chancay como una destacada carta de presentación del comercio peruano en la próxima cumbre de la APEC 2024, que se llevará a cabo en el país. Con esta expansión, el Muelle Sur del Callao se erigirá como la terminal más moderna y eficiente de todo el país, sirviendo de modelo para otras regiones.